La Cámara de Representantes de Estados Unidos elige a su nuevo presidente este martes tras las elecciones de medio término celebradas en noviembre y el fin del periodo de Nancy Pelosi como líder demócrata en la Cámara Baja del Congreso. Cesarina Ravero nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. Kevin McCarthy encabeza la boleta de los 222 legisladores del Partido Republicano, mientras que los demócratas cuentan con 212 escaños y proponen a Hank Em Jeffries. El candidato tendrá que ganar 218 votos, es decir, el 50% más uno, para convertirse en el presidente del organismo. La presidenta saliente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue elegida en 2019 y había ocupado el puesto entre 2007 y 2011, sin embargo, el pasado noviembre anunció que no se presentará a la reelección para presidir la Cámara. Este martes está previsto que sea ejecutada la primera mujer transexual que sufra la pena de muerte en Estados Unidos, si no lo evita el gobernador del estado de Missouri, el republicano Mike Parsons. Amber McGlynn ha sido condenada como Scott McGlynn por la violación y asesinato de una mujer en 2003, pero ha solicitado formalmente clemencia al gobernador Parsons, alegando que sufre daños cerebrales y un trauma infantil. Si Parsons no interviene, McGlynn será ejecutada por inyección letal. McGlynn ha sido sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe y ha sido diagnosticado universalmente con daño cerebral, así como síndrome de alcohol fetal. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, contrario a la Pena Capital, ha resaltado que McGlynn es la primera persona trans a la que se le ha asignado fecha de ejecución en Estados Unidos. Ucrania denunció el hallazgo de al menos 920 cadáveres, incluidos 25 niños, que supuestamente habían sido torturados por las fuerzas rusas en la región de Kharkov, según el jefe de la policía en la zona, Volodymyr Timozko. Además de los cuerpos, la policía ucraniana también encontró 25 lugares utilizados por los rusos para torturar los prisioneros de guerra durante el proceso de ejecución, entre las cuales están las descargas eléctricas y desmembración, incluidos civiles. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, recibió el edificio de la Embajada Venezolana en Brasil, que permanecía cerrada desde el 2019. Rodríguez viajó a ese país para la toma de posesión de Luis Inacio Lula da Silva y fue invitado por los movimientos sociales locales a esta entrega simbólica de la sede diplomática al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno japonés ofrece hasta un millón de yuanes por hijos, equivalente a 7.650 dólares, a las familias para que salgan del área metropolitana de Tokio. Las autoridades quieren reducir la concentración de la población en la capital del país mediante incentivos económicos, una iniciativa que comenzará a ponerse en práctica en abril. Los participantes del programa de reubicación se comprometen a salir de Tokio durante al menos cinco años, teniendo que devolver el dinero si abandonan el lugar antes del plazo acordado. En el caso de que un hijo ya tenga 18 años, podrá seguir recibiendo el pago gubernamental siempre y cuando esté cursando el último año escolar. Decenas de miles de creyentes visitan la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI. La multitudinaria asistencia rompió las estimaciones del Vaticano, donde se esperaba que acudieran unas 30.000 personas para rendir homenaje al pontífice. En el primero de tres días de velatorio, el funeral será oficializado por el Papa Francisco en la mañana del próximo jueves en la Plaza de San Pedro. La tumba de Benedicto XVI, quien murió el pasado 31 de diciembre a los 95 años, estará en la cripta de la Gruta bajo la Basílica y será la misma donde originalmente yacía el cuerpo de Juan Pablo II, que fue retirado de allí tras su beatificación en 2011. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dedicó su primera visita oficial al funeral de la leyenda del fútbol Exxon Arantes Donas Cimento, más conocido como Pelé, quien será sepultado este martes. El funeral de Pelé comenzó el lunes en el Estadio Villa Belmiro en Santos, 24 horas de ceremonia ininterrumpida hasta este martes, cuando sus restos serán llevados al Memorial Necrópolis Ecuménica, el cementerio vertical más alto del mundo, donde también están enterrados su padre, otros familiares y amigos de Pelé. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.